Continuamos con más de Fogarate Radio, recuerda que estamos a través de 103.7 FM Power y en Santiago estamos en KB 94.7. Señores, vamos a meterle al bloque. Prepárense. Hay mucho chime. Prepárense que hay demasiada co... ¡Ay, señores! La pareja que para mí, los Angelina Jolie, Brad Pitt de este país, eran la insuperable y Toxicro. Date por el pecho, coñazo. Y estaban de tiradera. Tú me tiras, yo te tiro. Dios, el verbo. Brad Pitt y Angelina Jolie, Toxicro y la insuperable. Escúchame, escúchame, escúchame. Mira, Amelia, Amelia, Amelia. Amelia, ¿qué fue lo que yo dije? Para mí. Para mí. Para Juan Esteban, tú te llamas Juan Esteban. Juan Esteban, el único a quien producción permite que vengan con una camisita así citrus, que se le ven los pezones, como que aquí no hay respeto y no hay vergüenza. Y tú, como tú no puedes... ¡Ay, mentira! ¿Verdad que mata lluvia? ¡Ay, perdón! Le trae a Matayuvia su... Toma tu malla, para que me deje la maldita envidia. Ponte esa mallita. Matayuvia traduce. Ponte esa malla. Miren, Matayuvia va criticando. Toma, pasa vergüenza. Miren, entren a Fugarate Radio para que vean la fotografía de Juan Esteban con la malla transparente. Yo tengo que decir algo. Y le traje una Matayuvia, porque me tienes harto, criticándome a la malla. Dale, Piri. Tengo que decir algo. Dale, Piri. Miren, sucedió algo como a las 4 de la mañana, que por eso es que Matayuvia llegó así aquí hoy. Matayuvia tenía un solo suave esta mañana. ¿Con esa gripe? Un suave que tenía. No, pues tienes que quitarse el poche. Ven, quítamelo, León. ¿Tú quieres que te cierren el programa? Mira, vamos arriba, que estoy con el flow de Tamadera. Con tú sobre todo. Claro. Señores, sucede y viene a ser que en directo al show, Toxicro confesó que su matrimonio con la insuperable está atravesando situaciones. Tribulaciones. Tribulaciones. A mí me da mucha pena eso que esté pasando, pero aquí hay testigos de que hay como que un distanciamiento. No hay. En el caso de la Piri, Piri, tú como que observaste que sí existe un distanciamiento. Con... Toxicro y insuperable. Sí, 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 claro que sí. Cuéntamelo todo. Bueno, ayer estaban en White Club. Antes de ayer pasó una situación con este DJ que se llama Melvi Flow. Melvi Flow. Y él tuvo una declaración en un live sobre que Toxicro lo agredió, o sea, que le dio una galleta. Eso fue lo que pude escuchar y vi algunas páginas también que lo subieron. Pero me confirmé más con lo que vi anoche. Anoche vi un... ¿Qué pasó? Tú tiras, yo tiro. Explotando botella entre los dos. O sea, estaban distanciados. La insuperable en un lado y Toxicro lo de otro lado. Matayuba que continúa, que estaba más cerca. Matayuba traduce. No, Matayuba estaba ahí. Desde el lugar de los hechos. Yo estaba ahí. Yo estaba bebiendo y pasando un buen momento. Muy grato. Se encuentra la insuperable con su hermana, las demás personas que siempre la acompañan, en un lado de la discoteca, esperando a Farina, que iba a cantar. Y la insuperable iba a hacer el tema que ya tienen juntas. El despega a ti, mamá. Que tú sabes que no es mamá. ¿Para qué te vas a hacer mamá? ¡Maldita! ¡De verdad que te vas a hacer mamá! ¡Maldita! Oye, ok. Entonces, a los que iba a cantar Farina, la insuperable estaba bebiendo, pasándola bien. Pero, ¿qué pasa? Toxicro estaba en la discoteca, pero no estaba en la mesa de ella. No. Estaba en una mesa totalmente del otro lado de la discoteca. Ay, el dando aco. Con Dani Punto Rojo, con el grupo de pana con el que él anda siempre. Dani Punto Rojo, su hermano, para los que no saben. Sí, yo sé. Y, ¿qué pasa? En ningún momento ellos cruzan palabras, ni se ve entre ellos, ni se toca nada. Nada. Estaban totalmente separados. ¿Qué pasa? Más adelante sube Farina, sube a la insuperable, insuperable monta un show, excelente presentación de la insuperable de Farina. Y cuando baja, se ve como que hay un miramiento, una vaina. Lo que nadie se había enterado es que llegó Mami Jordan y se puso del lado de Toxicro y luego fue Mami Jordan saliendo del lado de Toxicro y cogió para donde la insuperable y se le montó arriba. Farina baja de tarima. Farina saluda a todo el mundo. Hay un video por ahí donde Farina saluda a todo el que está cerca de la insuperable. Farina, menos a Mami Jordan. A Mami Jordan. Y Mami Jordan se quedó como esperando el saludo. Nadie le hizo coro. Ya al final, eso se recogió y se fueron en Santa Paz, pero hasta donde yo vi la noche entera, que fue larga la noche, porque acabaron a las 7 de la mañana. Toxicro nunca cruzó para donde la insuperable ni la insuperable para donde Toxicro. O sea que... Y la noche entera Mami Jordan se quedó con la insuperable. Con la insuperable. Mami Jordan llegó muy tarde ya. Tarde está diciendo... Sí, ok, no importa. Oye, no, 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 muy tarde. El tiempo que duró ahí. El tiempo que duró fue para donde Toxicro, se tiró una foto en un rato y después cogió para donde la insuperable. Es que ella es amiga de los dos ahora. Sí. No, ella es mujer de los dos. Ay, Dios. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa... Vamos a relajar con eso. Ay, Dios mío, ¿por qué? Y va en la ciudad a la santa. No, definitivamente. Claro que sí. Eso es así. Ella es la mujer de los dos. Ya. Punto. ¿Tú sabes qué pasó? Y era insuperable. Yo le tengo como un cariño. Que ella es chula. Le tenía respeto. Le tenía. Ella tampoco debe importarle si ella no se lo tenga porque total dime tú y yo. Pero ella no se lo tiene. Pero ya no se lo tengo. ¿Por qué? Inmediatamente después de todo lo que pasó con ella y Mami Jordan, y después de eso que yo la vi a ellas dos en un video en vivo, las dos, y ahora verla las dos compartiendo en una discoteca, no. Tú me disculpas, pero no. Pero a mí la gente tiene derecho a hacer las paces, a reivindicarse, a conversar. Mira, y estamos muy pegaditas. Sí, mira lo que pasa. Sí. Y vamos a suponer, voy a poner más fácil. Yo te busco a ti para un trío. Ay, Dios. Con el marido mío. En el trío por atrás me vuelan. Y empiezan ellos por el curado. Y ustedes siguen saliendo y majando detrás de mí. Después yo me entero y me quillo. O sea, él me revoluca. Tú me dices de todo en las redes sociales. Inmediatamente, después que tú te metes con mi familia, con mis hijos, que toca lo más sagrado que debe ser tu hogar. No tu marido, porque ya tu marido, tus hijos, tuyo. Entonces ya para mí automáticamente, usted andando de canchanchan con esa gente, usted es una rastrera. Ah, ok. Una sinvergüenza. Entendí tu punto. Porque yo sí entiendo que sí hay algo que fulana se cogió a mi marido, que después pasa el tiempo, que después sí podemos hablar. Está bien, ya uno sana. De hola, hola, tú en tu lado y yo en el mío. Espérate. Los relajos, hay que mantenerlos en orden. Pero ¿qué sucede? Cuando esto pasa, el hombre menos te respeta. Yo te entendí. Y creo que por eso que tú tampoco respetas. ¿Verdad? Ah, diablo. ¡Ey! La joya de la comunicación. La joya, opa, opa, tiene que venir más borracho. Sí, sí, sí. No me merecen. Es resacado el fútbol de la mano. Y ahora estás reactivando el humo. Sí, reactivando el humo. Conectando. Se va conectando el humo. Conectando. Tú sabes que lamentablemente, a mí me, yo lo mencioné como la pareja así como que Angelina Jolie y Brad Pitt, porque es la pareja urbana, mediática, mediática, más estable. Porque, por ejemplo, Secreto y su esposa son estables, pero la esposa de Secreto no es mediática. No. O sea, Insuperable y Toxicro, los dos son artistas. Sí, son bien mediáticos. Y mediáticamente hablando, son los más estables. Y a mí me dio mucha tristeza escuchar a Toxic cuando lo decía en directo al show. Pero yo diría que los Angelina Jolie y Brad Pitt de República Dominicana son Lisa y Joel, que son lindos, los dos, que son good looking, que son... A mí me dicen que esta situación se crea desde que La Insuperable graba una historia con Mervyn Flow y Mervyn Flow estaba un poco pegado de ella y eso le molestó. Estaban bailando juntos. Sí, y eso le molestó un poco a Toxicro y luego, o sea, eso... A él no puede estar molestándole tanto porque hay mucho cuerno que pega también. Entonces tú puedes gozar y ella no puede gozar. Creo que tanto te está quillando. Digo que están pegados de la mujer tuya. Ese bulto. Lo que pasa es, mi amor, que hay hombres que voltean la hoja y voltean la vaina. Eso es así. Creo que tanto está quillándose. A mi favor. Tú sabes por qué yo respeto mucho a La Insuperable la Toxicro porque es muy difícil con las tentaciones que te ofrece el medio cuando los dos son tan famosos a ese nivel de que mantener un matrimonio estable durante tantos años. ¿Y quién te dijo a ti que ellos tienen un matrimonio estable por tantos años? Estable porque siguen juntos, Mervyn. ¿Cuántos años tienen ellos? Tienen mucho. Mucho, mucho tiempo. Siguen juntos, pero no es estable. No, porque todo matrimonio pasa por altas y bajas. Claro que sí, pero él no quiere poner como que es un matrimonio estable. Estable no puede ser. ¿Dónde han visto tantas cosas? Y cosas de pegar cuernos, de que tú estabas con fulana, de que tú me volaste y de todo ese tipo de cosas. Estable no es. Te voy a decir algo antes de que diga Mata Lluvia. Aquí en República Dominicana a La Insuperable se le tiene un respeto por como ella tiene el dembow en la fémina, ¿me entiendes? Y por su trabajo que hace. La única que está trabajando. Pero si La Insuperable y Toxicro siguen con ese show mediático que tienen que pegan cuernos, que es un show o el otro, van a terminar una Sandra y un Crazy Design. Oh my God. Pero espérate, que van a terminar. Ah, porque todavía ellos no han llegado ahí. Bien. ¿Y qué va a faltar? ¿Cómo que no? No, 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 no han llegado ahí. Dime por qué no han llegado ahí. No, no han llegado ahí. Se tiran, se iban a fajar las dos mujeres. Lo único que ha faltado es que Sandra y Calobrito se intenten jalar los moños en el programa. La otra salió a sacar de todas las cosas públicamente del marido. Mami, yo la lo hizo con ella. La otra comenzó a decirle de todas las redes sociales. La otra lo hizo también. ¿Dónde está? Dice que Sandra lleva menos y ella lleva más. O que Sandra lleva más y ella lleva menos. No, corríjame. Crazy, Crazy, Crazy ha sido de ir a un programa, a decir una cosa, después de decir otra. Toxicro no ha hecho eso. Es la primera vez que Toxicro habla. Toxicro no habla. ¿Y tú sabes qué yo siento de ella? Toxicro habla igualito que Crazy, que dijo que esto era mentira. Cuando Mami Jordan publicó las conversaciones y fotos, él también lo dijo públicamente que eso era mentira y que no sé qué, que no sé cuándo, que era un montaje. Sigue. Mira, y eso es lo que puede tener lo que sea, porque ella habla mentira. Ella habla mentira porque ella ha dicho cosas de mí que son mentiras. ¿Quién es Mami Jordan? Sí. Ella ha dicho cosas mentiras. Habla mentira. Yo le creí a ella todo hasta que dijo algo de mí que fue mentira. Yo dije, si dijo eso de mí que es mentira, ¿qué me hace entender que todo lo que dice no sea mentira? No, yo tomo con pinzas las cosas que ella dice porque cuando pasó lo de en su casa, que una persona llevó caja del gobierno y eso, y dijo algo en redes. Lo que pasa es que la gente que le dan caja del gobierno la pone en su casa para después de ahí distribuirla. Y ella estaba haciendo como un show con eso. Entonces yo... Mira lo que pasa. Yo tengo cuidado con lo que voy a decir de ella. porque yo no sé pelear, entonces lo voy a hacer. Diablo, bueno. No, porque mira... Jenny, pero tú no te puedes prohibir, diga por mí. No. No, mira, porque yo estoy dando mi opinión y yo le estoy haciendo a base del respeto. No, por el respeto. Te echamos atrás. Mira, 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 mira. 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 Yo estoy dando mi opinión en base del respeto. Traduco. Traduco. Sí. Mami Yola, no me arrate. Mira, te voy a decir una vaina. ¡Ese mardito cuero de Jenny Blanco! O sea, déjame que acojarás. Señores, con todo y todo, cuando Toxicro dio las declaraciones en directo al show, yo vi un hombre que realmente ama a su mujer. O sea, él la ama. Tú sabes que el hombre, y no estoy justificando que te peguen en cuelos, pero el hombre te puede fallar. Pero tú sabes cuando un hombre realmente te ama. Que falló fue porque un deslice o porque quería darle a otro, lo que sea. Pero tú te das cuenta cuando un hombre ama a una mujer de verdad. Es que un hombre falla y comete un error cuando es algo de una vez, no algo de meses. Y eso es gusto. Claro. Y eso es placer. Y eso es interés. El diablo. Y eso tampoco es falta de sonido, porque la insuperable no anda en sonido con vaina de redes. La insuperable es una mujer que para en su trabajo y enfocada. Pero es una cosa. Al pan, pan, vino, vino. Y punto. Ok, ahí vengo seria. Está bien. Yo no dudo que sea sonido, porque honestamente hablando, sabemos que está un poco abatida. Musicalmente hablando. No, la insuperable no. No, la insuperable no. No, la insuperable no. Para mí. Sí, para mí. 3, 2, 1. Para media. Para mí, con las muchachas que viven cantando y haciendo fiesta, es la que mata un poco. Para mí. ¿Se ha hablado de la insuperable? Ahora. Sí, sí. Por este bochinchén. ¿Se ha hablado de alguna presentación de la insuperable? ¿Se ha hablado de un tema que lanzó? ¿Ha lanzado un tema? ¿Se ha pegado un tema? ¿Ha hecho colaboración que ha sido un boom? No. Sí, sí. No. ¿Cuál? Tiene que salir. Mestizo. Es uno de los artistas que está más pegados en el momento. Él. No, ella. Y ella, él lanzó un tema con ella en estos días. Ajá. Que está corriendo muchísimo y lo ponen mucho en la discoteca. Está duro, hombre. Está duro. Y cada vez que lo ponen en la discoteca, tú de las mujeres, papá, meneando la naranja. Es que está en la discoteca con dos tragos, se va y hasta los anuncios que le pongan. No. Esto no queda, es una cosa por otra. Ella está trabajando. Ella está trabajando. Pero tú sabes algo, por la experiencia, porque en el caso de Jenny, tú estuviste casada. Sí. Un matrimonio que lamentablemente el caso finalizó. Sí. O sea, estas altas y bajas que se ven en los matrimonios. ¿Tú viviste eso? Ay, mi amor. ¿Cómo lo lidiaste? Mantener un matrimonio cinco años y medio. Ay, Dios mío, yo estoy agripada. Me puso el audífono. Me estoy escuchando. Ay, padre. Sí, porque tú... Cinco años y medio. Muchas situaciones en las que tú tienes que dejar pasar cosas. Para mantener un matrimonio hay que tener mucha paciencia. Hay que dejar pasar muchas. Y cuando digo muchas, son muchas de lado y lado. Y esa gente como con 20 años arriba. Y 40 edificios arriba. No, si no, uno se va a pasar la vida entera de una pareja en otra. El que no tiene tolerancia. Ahora mismo, no ahora, siempre ha sido así. Para mantener una relación estable, un matrimonio y más si hay hijos. Señores, hay que tener, mira. Pero tener tolerancia es una cosa para luchar por la relación y que la relación fluya. Y otra muy distinta es que públicamente suceden estos tipos de cosas y queden mal. Porque él no queda mal. Ni queda mami Jordan mal. La que queda mal es insuperable porque es la esposa. Ahí es que yo vengo. Que quiero que me entiendan, señores. La que es artista es la insuperable. La que todo el mundo veía como con un respeto, la bacana, la ranquilla de toda. Es la insuperable. La que queda mal ante el público, ante la gente, es la insuperable. Ese es el punto que quiero que me entiendan. Aquí no queda mal ni él porque es hombre. Y para la gente y la sociedad está que el hombre es perro y el hombre hace lo que le da la gana. Mami Jordan, todo el mundo lo sabe quién es y cómo la gente la tiene a ella. ¿Quién que queda mal? Es ella, mi amor, con todo esto. Sí, pero yo quiero que ellos, de verdad, con la solución a ridículo. Lo que pasa es que yo estaba antes de venir para acá viendo una película de Amémonos en el amor. Estoy hoy enamoradísimo. Ay, mi mamá. Entonces, yo estoy como que, yo soy, ámense, resuelvan eso, vayan donde nacimos, que resolvió, vayan Carlos y... Pero ellos lo que tienen ahora es que hacer un trío y presentárselo al público. Y lo único que les falta, a ellos nada más les falta hacer un trío, tirar video a las redes sociales y punto. Te digo algo, ellos van a solucionar este bajo en su relación porque para mí es simplemente un bajo. Y van a volver porque yo veo, honestamente, yo veo dos gente que se aman todavía. Y recordar, señores, Toxicro puso de lado su carrera totalmente para apoyar a ella en su carrera y en su proyecto. Y hoy en día la insuperable ha tenido éxito en su proyecto, no es nada más por su talento que lo tiene, es por el apoyo que le dio Toxicro. Que incluso renunció a su equipo de trabajo para pasárselo todo a ella. Sí, pero le anunció a su proyecto porque él sabía que con ella iba a llegar más lejos que con él mismo. Pero él estaba bien. Sí, oye la palabra, estaba. Cuando él vio que no pegaba una, mi amor, que no pegaba ni una bola en esa cancha, que él dijo, no, espérate, es aquí la vaina, me voy a enfocar aquí. A mí me gusta Toxicro. Y Toxicro es un tipo muy inteligente. ¿Te gusta? Musicalmente, me encanta. ¿Te gustaría que te dé una pela con la Gucci? Mira, muchacho de Dios, Toxicro es hermano, full. ¿Qué pasa? Toxicro, tú sabes que tú eres mío, insuperable también, pero... O sea, cuando Toxic salió, o sea, que el YouTube se frisaba cuando los videos, ¿te acuerdas el tema que le dice, aunque tú me veas flaco? Roca es... Pero mira, Toxicro es de los tipos inteligentes que tienen medio, porque ha sabido... Tú no habías nacido cuando... Venga, decíte lo que dice. Dile, aunque tú me veas flaco, Roca. Ay, que el... ¡Muchacha! Dios del verbo, radio nacional. Atención, Luis Incorporal. Te voy a suspender. La va a grabar la comisión de espectáculos públicos, Luis. Conchale. La va a coger tú ahí. Atención, saben que yo soy seria. Fue Matayúa que me dijo algo que no... Sí, no, mi amor, pero para la próxima. Cuando tú la escuchas por aquí, tú dices... Si te dicen por aquí de una forma, tú dices por aquí pirulo. Es el sinónimo. La pirulosa. Yo entiendo eso. Yo entiendo pirulo. En el canal de Carlos, tú vas y dices la buena censura y aquí quieres venir a joder el canal. Exacto, exacto. Ahora me encantaría, si hay tiempo, recibir unas llamadas y que el público diga aquí quién queda peor. La insuperable. Mami Jordan o Tociclo. Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037. La línea que pica. Fugarate Radio. La línea que pica. Fugarate Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, amor. Adelante, mi amor. Por favor, un abrazo a Jenny y a Amelia. Gracias, mi reina. Me dieron la fe en que la dignidad no tiene precio. Ay, Kelly. Gracias, mi amor. Gracias. Se abrazaron tan fuerte que se cayeron. Yo me di un detrayón, mi amor. Lo vas a ver en las redes. Yo quería levantar a Jenny, pero la pirulosa me dejó. Fugarate Buenas. Gracias. Sí, Buenas. Sí, Buenas. Te escuchamos. Dale. Sí, sí. Amelia, tú tienes toda la razón. Desde que ella aceptó, se hizo ese trío, como dice. ¿Qué respeto se perdió, mi amor? Dime. ¿Quién es la que pierde ella, obvio? La esposa. ¿La esposa? Por supuesto. Yo siempre he dicho que la esposa, dígase la legal, pues usted puede también ser novio nada más. Tiene que mantener su línea y su respeto. Usted no se puede igualar a la otra que le cogió el marido. Automáticamente, usted ante el público se ve como la rastrera sinvergüenza. Es mi opinión. Recordar que Indira es amiga de este programa. Sí, Indira, Indira, un abrazo para ti. La queremos mucho. Fugarate Buenas. Buenas equipo, el mejor programa. Rígalo con una bocina, Cristo viene en la 27 de febrero. Es la insuperable la mejor, ¿sí o no? Juan Esteban, no, nada más quiero dar un comentario a Jenny. Jenny, tú eres excelente, para mí tú eres una excelencia a su máxima expresión. Gracias, mi vida, qué linda. Por favor, no dejes fogarate, porque me encanta la evolución que tú has hecho en este programa. Gracias, mi amor, bello. Ay, qué bella. Un beso y un abrazo para ti, gracias. Fugarate Buenas. Estás al aire en Fugarate. Loco, también nada calor. Fugarate Buenas. Ay, ¿qué vas? Habló Taide. Fugarate Buenas, te escuchamos. Hay Internacional, cuéntanos. Internacional, aquí desde Connecticut. Sí, lo que pasa es que la insuperable está como Sandra. Me dieron una dignidad. Bueno. ¿Qué es lo que ya dijo? Que dice que la insuperable está como Sandra. Que perdieron la dignidad. No, ey, tranquen esa llamada, de que empiecen así, tranquenla. Fugarate Buenas. No es lo mismo, pero si sigue así, van a llegar a ese punto. Te escuchamos. Hello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos de Pensilvania. Yo estoy de acuerdo con Amelia, yo estoy de acuerdo con Amelia, pero no con respecto a lo que ella dijo que ella está batida, sino con respecto a lo que ella dijo que sí es cierto. Se ve como una ratería, porque yo soy una persona que veo, al insuperable de hace mucho, la veo como una figura firme. Entonces, ese relajo se ve como una ratería. Piri, te amo. Y Piri, te manda un saludo, mi esposo. Ay, su esposo te manda un saludo, qué lindo. No, mi amor, no escuché. Te emoció, ponte el audífero. Piri, te amo, dijo. Por eso. Qué bello. Y vas a escuchar. Qué lindo, qué lindo. Fue a las de buenas. Piri, no fue a mí, me sentí bien. Piri, te amo. Dijo mi esposo, oye. Hello. Mi esposo. Oye, su esposo. Sí, buenas. Saludos. Saludos, cuéntanos. Adelante. No, yo llamaba para saludarlo, para decirle que están haciendo un buen programa. Bendito, nene. Gracias. ¿Desde dónde nos llamas? Chonene, gracias. Busco novio. Ah, de Virginia. Desde Virginia, bien. Saludos. Bueno, en Virginia. Impresante. Gracias. Un abrazo. Fogalate, buenas. Hello. Buenas. Hola, Juan Esteban. Hola, mi amor. Rígalo con una bocina de Cristo viene. Sí, Amelia, te amo. Tú eres mía, mía. Gracias, mi reina. Qué linda. Y Jenny, Jenny. Dime, mi amor. Por favor, llévate bien con Amelia. Amelia, trátala bien. Tú eres que te amo, Amelia. Ellos se quieren, mi amor. Nosotros nos llevamos bien. Nosotros nos queremos. Nosotros nos queremos y nos llevamos bien, mi amor. Si la gente supiera que ellas son el némesis el una de la otra. Jenny, si tú decides irte, que sea con la puerta grande. No haga las cosas mal. Porque uno te sigue. Tú sabes. Gracias, mi amor. Esperamos seguirte. De verdad, Amelia. Besos. Besos, mi reina. Gracias, mi amor. Tranquila, mi amor, que ella no se va. ¿Cuántas puertas que hay? Fogarate buenas. La chiquita, la única que tú conoces. Ay, qué linda llamada. La del aceite de Ana Carolina. Sí, estás al aire, mi amor, en Fogarate. Hello. ¿Cómo? Hello. ¿Estás al aire, en Fogarate? Hola. Hola, hola. Mi amor, tú estás borracha. No. No, es internacional. ¿Desde dónde nos llamas? Sí, de Colombia. ¿Desde Colombia? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué más? Fogarate Latinoamérica nos llamas. ¿Qué más, pues, bebé? Cuéntanos, mi vida. Danos tu opinión. Sí, yo los veo, los escucho siempre por la emisora y luego veo el programa por YouTube. Son súper canática de ustedes en las mañanas antes de irme a trabajar. Los escucho cuando ustedes empiezan. Aquí son... Feliz de la mañana. Y feliz, feliz. Muy contenta de escucharlos. Contenta de que vienen y siguen en el programa. ¡Eh! Chicos, no les no pierden nadie. Ustedes son duros. Ustedes son grandes. Y en Colombia los seguimos. Y nos encanta. Tanto este programa como el show de la luna. ¡Ay, qué bella! ¡Qué lejos! Mi amor, mandamos una nota de voz con esa base de ustedes. Ustedes son duros. ¡Tírame por Instagram! ¡Tírame por Instagram! Cuando las colombianas dicen así, ustedes son duros. ¿Y papito, pues? Sí. Dime así, Jenny, así. Pues que usted es un duro papi. ¡Ay, Dios! De la gloria. Eso me hace cuantos. ¿Qué pasa del diablo? Y a los hombres les encanta ese asentico, mi amor. Amor, pero... Somos débiles. Yo que soy gay, a mí una mujer me habla así y se me pone la vida de todo. Pero ayer cuando Farina agarró ese micrófono, yo me estaba imaginando trabajar. Y decía, Farina, Dios mío. Dios del verbo. Me encanta, Farina. Mira. Muy buena. Excelente. Un bendecido. Sí, mira. En el show del Alfa, cuando esa mujer salió, eso se fue abajo. Sí, sí, sí. No, no. Y ayer, cuando cantó esa, cojo el Alfa. Un bendecido, mami, todo eso es mío. Lo despierto, si está dormido. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.